Hola, bienvenidos a historias boxísticas. Esta vez volveremos a hablar de un boxeador latinoamericano que compitió durante casi toda la década de 1930. Tuvo dos oportunidades de ser campeón mundial en dos categorías distintas, pero no consiguió los títulos. Sin embargo, su récord y la calidad de boxeadores a los que enfrentó y venció fueron suficientes para que sea colocado entre los mejores pugilistas de la historia. Para quienes no lo conocen, les presento a Pedro Montañés, también conocido como el Torito de Calley. Tal y como su apodo lo indica, Montañés nació en la ciudad de Calley, Puerto Rico, el 24 de abril de 1914. Su debut profesional ocurrió en San Juan el 1 de febrero de 1931, derrotando por puntos luego de seis asaltos a Antonio Meléndez. Montañés realizó sus primeros cinco combates en San Juan, pero rápidamente comenzó a boxear en el exterior. Su primer destino fuera de Puerto Rico fue Caracas, Venezuela, en donde llevó a cabo sus siguientes doce combates. A pesar de ser puertorriqueño, el Torito de Calley se coronó campeón venezolano de peso ligero en 1932 al vencer por puntos al local Héctor Chafferdet. La única defensa que realizó del título fue en 1933, venciendo al alemán Franz Duberts, quien a pesar de ser europeo, fue retador de un cinturón de un país sudamericano. Durante ese periodo, Montañés también ganó dos veces el título puertorriqueño de peso ligero, venciendo en ambas ocasiones a Emilio Morris. En su segundo reinado como campeón boricua, defendió el cinturón por única vez, siendo derrotado por Felipe Andrade. En 1934, Montañés arribó por primera vez en su carrera a Europa, con el motivo de seguir ensanchando su récord. Permaneció un año y medio realizando combates por el viejo continente, presentándose en ciudades como Barcelona, Madrid, París, Londres y Milán. Entre sus victorias más destacadas se encuentran las que obtuvo frente a George Odwell, quien es conocido por ser el séptimo boxeador con más knockouts de la historia, con 111 en 159 victorias, y Carlo Orlandi, quien ganó la medalla de oro en peso ligero en los Juegos Olímpicos de 1928, celebrados en Ámsterdam. En 1935, Montañés llegó a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York. Debutó venciendo por decisión unánime a Steve Halaiko, el medallista de plata en peso ligero en Ámsterdam. Realizó alrededor de 30 combates en Nueva York, ganando todos y cada uno de ellos. Sus victorias más importantes fueron en 1936 frente a Frank Click Click, quien fue campeón mundial de peso superpluma, y en 1937 frente a Lou Ambers, en ese momento campeón mundial de peso ligero, aunque sus títulos no estaban en juego en dicho combate, frente a Wesley Ramey, conocido como el campeón sin corona de peso ligero, y frente a Freddie Cochrane, quien se convertiría unos años después en campeón mundial de peso welter. El 23 de septiembre de 1937, Montañés realizó su primer combate por los títulos mundiales. En dicha ocasión, desafió al campeón de peso ligero Lou Ambers, a quien ya había derrotado ese mismo año, pero sin nada en juego. La contienda formó parte del Carnaval de Campeones, un evento organizado por el promotor Mike Jacobs, y realizado en los Polo Grounds de Nueva York, en el que también participaron otros tres campeones. Sisto Escobar, campeón mundial de peso gallo y coterráneo de Montañés, cayó derrotado frente a Harry Jeffra. Barney Ross, campeón mundial de peso welter, derrotó a Seferino García. Marcel Thiel, campeón de la IBU en peso medio, y de quien ya hablamos anteriormente en un video que dejaré en la descripción, cayó derrotado frente a Fred Apostoli. El combate entre el campeón de peso ligero y el torito de Calle duró los 15 asaltos, y la puntuación del árbitro decretaba un empate, pero los dos jueces le otorgaron la victoria a Ambers por un largo margen, dándole más de 10 rounds ganados al defensor de sus títulos, y poco más de dos a Montañés. El New York Times justificó la decisión del combate, argumentando que el estilo poco ortodoxo de Ambers dominó a Montañés durante toda la contienda. Luego de la derrota, Montañés siguió acumulando victorias en su récord, siendo la más destacada la que obtuvo en 1939 frente a Jack Kiddberg, quien fue campeón mundial de peso súper ligero. Ese mismo año, el torito de Calle sería derrotado por knockout por primera vez en su carrera. Su oponente en dicha ocasión fue David Day. Durante los ocho asaltos que duró el combate, hubo paridad entre ambos pugilistas, pero Montañés sufrió un corte en uno de sus ojos propiciado por un ataque de Day que provocó la detención de la pelea y su derrota. A pesar de ello, el 24 de enero de 1940, Montañés obtuvo su segunda y última pelea por los títulos mundiales. Desafió a Henry Armstrong, quien se encontraba realizando sus últimas defensas de sus cinturones en peso welter. El torito de Calle cayó derrotado por knockout luego de nueve asaltos. Su último combate fue el 29 de octubre del mismo año, perdiendo por puntos frente a George Martin. Montañés alcanzó una gran popularidad en su tierra natal, en Nueva York y en Latinoamérica. De hecho, consiguió sacarse alrededor de 250 fotografías con celebridades como Celia Cruz, Joe Louis, Jersey Joe Walcott, Cantinflas y varios gobernadores puertorriqueños. Esta colección de fotos con famosos es una de las más grandes que existen en Puerto Rico. Pedro Montañés murió el 26 de junio de 1996. En su honor, un estadio de béisbol ubicado en su ciudad natal, es decir, Calle, lleva su nombre, así como también el equipo que utiliza dicho lugar, los Toritos de Calle. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2007. Su récord oficial es de 91 victorias, 51 por knockout, 8 derrotas y 4 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!